El Estado de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha publicado la cantidad de guatemaltecos que fueron detenidos en enero 2024. En enero, 242.587 migrantes de distintas nacionalidades fueron detenidos y procesados. De esta cifra, 20.424 son guatemaltecos. Señalan que se registró un descenso en la llegada de extranjeros irregulares a nivel general por el clima y por el aumento de operativos en México. En el orden de países que migran hacia las fronteras de Estados Unidos, Guatemala ahora ocupa el segundo lugar a nivel mundial y se redujo la llegada de venezolanos, siendo ahora los primeros cinco lugares México, Guatemala, Cuba, Venezuela y Haití. En el caso de menores no acompañados, en enero de este año llegaron 2.608. En este indicador, aún Guatemala mantiene el primer lugar. Al respecto, autoridades de migración realizaron una visita a los centros de procesamiento en Texas. Por eso, esta visita, bajo la aprobación de la autoridad migratoria de la señora vicepresidenta Karina Herrera, es tan valiosa porque podemos ya entender y ver cómo podemos seguir atendiendo a los guatemaltecos. Nosotros por eso venimos para observar realmente cuántos guatemaltecos hay, en qué condiciones se encuentran y tenemos muy buena comunicación con el gobierno de los Estados Unidos, con la embajada de los Estados Unidos, con ICE en este tema, ICE que se encarga directamente de los vuelos y vamos a seguir trabajando. Si es necesario implementar más vuelos, como Instituto Guatemala de Migración vamos a estar en esa coordinación, pero una coordinación que sea ordenada, que sea una coordinación que los podamos recibir, que los podamos atender.